Vamos a dos para el final del primer periodo, el centro, ojo al remate solo Gonzalo Villar, gol, 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 gol de Gonzalo Villar, tuvo un despiste defensivo el Getafe, bastante extraño que esto ocurra porque no era una jugada que pareciera muy peligrosa, pero es que Gonzalo Villar ha rematado solo, absolutamente libre de marca.